Bien, ahora vamos a ver ya las operaciones y su respectiva ubicación y posteriormente que hayamos hecho el ejercicio de las variaciones y la determinación de la aplicación u origen, entonces vamos a hacer un breve análisis de qué significa eso que ha ocurrido en los aumentos y en las disminuciones y consecuentemente en la aplicación y el origen. Vamos a empezar por ver que aquí tenemos los activos corrientes, observemos, acá tenemos el año 2006 y acá tenemos el año 2007, vamos a empezar a determinar las variaciones, observemos que acá en la cuenta caja y bancos del 2006 al 2007 hay una disminución, por lo tanto esa disminución la vamos a colocar en la columna de disminuciones, vamos a hacer la operación para que veamos que efectivamente esa es la diferencia que hay, entonces tenemos una disminución de 30.000. Muy bien, ya teniendo determinada la disminución, nos hacemos la pregunta que ya conocemos de la ley que aplica acá, una disminución en una cuenta de activo, ¿qué significa? Bueno, ya aprendimos que una disminución en una cuenta de activo es un origen, entonces lo trasladamos para la columna de origen, pero en la columna de las variaciones del circulante. Hasta ahí, eso es todo con esta cuenta. Nos vamos a la siguiente cuenta y vemos que del 2016 al 2017 también hubo una disminución, hagamos la prueba a ver de cuánto es esa disminución, y tenemos que la disminución es de 40.000. Igual, por tratarse de una cuenta de un activo, aplica la misma ley, ¿qué dice la ley? Que una disminución en un activo es un origen. Lo vamos a colocar acá en la columna de origen de los circulantes. Vamos, esta era la cuenta clientes, vamos a la cuenta de otros deudores, y observemos que del 2006 al 2007 hubo un aumento de 5.000. Vamos a hacer la operación acá para estar más seguros. Y efectivamente tenemos que hay 5.000 de aumento en la cuenta de otros deudores. ¿Qué dice la regla? Un aumento en un activo es una aplicación. Por lo tanto, nos traemos este monto para la columna de aplicación. Y concluyamos esta sección con la cuenta existencias o inventarios, y tenemos que del 2006 al 2007 hubo un aumento. Ese aumento, vamos a determinar cuánto es, y lógicamente va a ir acá en la columna de los aumentos. Hacemos la operación, y tenemos que efectivamente hay un aumento de 60.000 unidades monetarias. Por lo tanto, aplicando la regla que nos dice que un aumento en un activo es una aplicación, vamos a traer ese monto para la columna de aplicación. Y así hemos concluido con esta sección de los circulantes. Como recordarán, expliqué que las variaciones van a ir todas en las mismas dos columnas, independientemente de si son cuentas de circulante o corriente, si son cuentas de no corriente, o si son cuentas de pasivo o de capital, siempre van a ir en la misma columna. Vamos a pasar ahora al activo no corriente. El activo no corriente equivale a lo que conocemos como activo fijo, y por lo tanto, los orígenes y aplicaciones de esta sección van a ir en esta columna, en estas dos columnas que están acá. Pero hagamos las operaciones para verlas ya en la práctica. Activo no corriente y movilizaciones financieras, esas son en realidad inversiones financieras a largo plazo. Aquí tenemos que del 2006 al 2007 hubo una disminución. Hagamos la operación en la columna de disminución para ver. Y efectivamente hay una disminución de 50.000. Aquí lo dejamos en estas mismas columnas de aumentos y disminuciones, pero en la determinación de si es un origen o una aplicación, esa la vamos a poner o a colocar en las columnas de las variaciones del capital fijo. Para este caso tenemos que hubo una disminución en un activo y una disminución en un activo es un origen, solo que lo vamos a colocar en las columnas de las variaciones de orígenes. Aquí tenemos los 50.000. Vamos a instalaciones, que también es un activo no corriente y tenemos que del 2006 al 2007 hubo un aumento y entonces vamos a determinar aquí el aumento y nos encontramos con un aumento de 200.000. Como es una cuenta de activo, eso es una aplicación porque es un aumento. La aplicación aquí la trasladamos para acá a la sección de las variaciones en el capital fijo. Ahora vamos con terrenos y construcciones. Terrenos y construcciones del 2006 al 2007 tiene un aumento de 100.000. Veamos si es cierto esto. 7.100.000. 7.100.000. Tiene 100.000. Es un aumento, por lo tanto, un aumento en una cuenta de activo es una aplicación. La vamos a colocar acá como una aplicación, pero en las columnas del capital fijo. Y tenemos una última cuenta de activo no corriente que se llama gastos de establecimiento que tiene desde el 2006 al 2007 una disminución. Vamos a la columna de disminución y nos damos cuenta que la disminución es de 20.000. 20.000 de disminución en una cuenta de activo. Por ser activo no corriente, eso constituye un origen, pero en las variaciones de capital fijo. Ya hemos terminado acá con los activos y ahora vamos a ir a la sección de los pasivos y a la del patrimonio. Observen que como les decía en clase, acá aumentos y disminuciones y aquí solo invertimos el orden de los títulos de las columnas. Mientras que aquí tenemos en los activos aumento, disminución, aquí vamos a tener disminución y aumento para que el efecto sea el mismo a la hora de hacer las sumatorias. Gracias. 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 Bueno, veamos las operaciones o los movimientos que vamos a hacer en el caso de los pasivos. Recordando dos cosas. Una, que los pasivos a corto plazo van a consignar sus estados de origen o aplicación en las columnas de las variaciones de los circulantes en estas dos y que las variaciones o más bien los orígenes o aplicaciones que originen las variaciones de los pasivos a largo plazo la vamos a consignar en las dos columnas de las variaciones del capital fijo para que lo tengamos claro y cuando yo vaya consignando las variaciones ya cada quien sepa por qué lo estoy colocando en una u otra columna. Empecemos acá con los pasivos a corto plazo. Tenemos tres cuentas créditos bancarios a corto plazo que son préstamos bancarios proveedores que también es una cuenta de corto plazo y otras deudas a corto plazo. Aquí tenemos el año 2006 aquí tenemos el año 2007 2006-2007 Empezamos acá con la primera cuenta créditos bancarios y del 2006 al 2007 tuvo un aumento tuvo un aumento un aumento en un pasivo constituye un origen por lo tanto lo traemos aquí a la columna de origen pero en la columna de las variaciones del circulante porque es un pasivo a corto plazo. Continuamos con la cuenta proveedores que del 2006 al 2007 tuvo un aumento de 300 mil un aumento en un pasivo es un origen lo consignamos aquí en la columna de origen pero de las variaciones de los circulantes y la tercera cuenta de pasivo a corto plazo es la de otras deudas a corto plazo del 2006 al 2007 tuvo una disminución de 100 mil vamos a verlo de 100 mil una disminución en un pasivo constituye una aplicación por lo que consignamos esa aplicación en la columna de aplicaciones pero de las variaciones del circulante ok y concluimos así con las cuentas del pasivo a corto plazo debidamente determinados debidamente sus aumentos o disminuciones y asignados debidamente si constituyen un origen o una aplicación nuevamente acá un aumento en un pasivo constituye un origen para el caso de esta cuenta es un origen consignado en la columna de las variaciones de los circulantes la cuenta proveedores tuvo un aumento también constituye un origen y la cuenta de otras deudas a corto plazo constituye una disminución misma que constituye una aplicación de 100 mil Santa Cruz de la CANTOS CANTOS Gracias.